Bueno, pues ahí estamos, morena de mis amores, una pena y otra pena, saluditos especiales para usted, que anda disfrutando de este bonito día en celebración al Día del Padre, ¿verdad? A todos los que somos padres de familia, muchas felicidades, para nosotros mismos también porque somos padres de familia, ¿verdad? A usted que nos sintoniza completamente en vivo, o ahí en distintos canales de YouTube, saluditos, saluditos muy especiales, especialmente a los Estados Unidos, desde acá de Barrancones, Pasaquina, disfrutando en celebración del Día del Padre, a los culpables y responsables de que nosotros estemos acá, pues saluditos muy especiales, agradecimientos enormes, vamos a continuar, y es que si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré, dice la canción, suena, así soy yo y dice así. ¡Gracias! Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré, Reyes, adiós, reyes, adiós, reyes, adiós, que algún día tenga que volveré, si me voy, si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré, Riga a Dios, riga a Dios que algún que tenga que volver Aquel amor que se fue, mas nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, mas nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Riga a Dios, riga a Dios que algún día tenga que volver Si me voy, si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Riga a Dios, riga a Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, mas nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, mas nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Y este es el sabor Y los cielos Y su canción Y su canción Y su canción Y su canción Y el amor que se fue, mas nunca volvió Y el amor que se fue, mas nunca volvió Y el amor que se fue, mas nunca volvió Y son por llorar por verte en mi pecho por adorarte Pero tú no lo quisieras, yo no es sin para adorarte Y aunque tú no lo quisieras, yo no es sin para adorarte Y es que tú te vas de mi vida, te canto en la alberina Y es que tú te vas de mi vida, te canto en la alberina Y es que tú te vas de mi vida, te canto en la alberina Y es que tú te vas de mi vida, te canto en la alberina Y es que tú te vas de mi vida, te canto en la alberina Y es que tú te vas de mi vida, te canto en la alberina Y es que tú te vas de mi vida, te canto en la alberina Y es que tú te vas de mi vida, te canto en la alberina Y es que tú te vas de mi vida, te canto en la alberina Dejándome la alberida Desde que me dejaste muy solo Nomás te recuerdo y lloro Yo estoy tu perdón de mi vida Dejándome la alberida Desde que me dejaste muy solo Nomás te recuerdo y lloro Una pena y otra pena Son dos penas para mi Ayer lloraba por verte Yo lloro porque la vi Una pena y otra pena Son dos penas para mi Ayer lloraba por verte Yo lloro porque la vi No llores corazón No llores No llores corazón No llores No llores corazón No llores No llores, corazón, no digas nada Cuando pase por el puente, donde él corre agua del río No dejes amor pendiente, no dejes el medio Cuando pase por el puente, donde él corre agua del río No dejes amor pendiente, no dejes el medio No llores, corazón, no llores No llores, corazón, no llores No llores, corazón, no llores No llores, corazón, no digas nada Morena, si tú me quieres, no se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho y diría, corazón, no llores Morena, si tú me quieres, no se lo digas a nadie Ponte la mano en el pecho y diría, corazón, no llores Cállate, corazón, no llores Cállate, corazón, cállate Cállate, corazón, cállate Cállate, corazón, no digas cállate Música Música